Hola chicos, ¿cómo están? El día de la cancha de Belén. Vamos a continuar con Hurt World, con mi querida Miguel Ariel. Vamos esta vez a pensar inteligentemente e intentar armarnos primero, antes de ir a cazar a alguien, porque la verdad que tuvimos suerte de nada antes, pero nos mataron, no te veo. Nos mataron y gracias a Dios no perdí lo importante, solamente perdí material que se puede volver a conseguir. Así que nada, vamos a darle al asunto. Sígueme, sígueme. Vamos a salirnos en las montañas para pasar la noche. Está bien, pero bueno, construyamos un hogar, una casa donde podemos cazar y volver a ir. Sí, sí, lo sé, pero necesitamos mucho material para esto. Perdimos mucho material ya, por no hacerlo. ¿No creí? Sí, pero no es fácil, es difícil, la arcilla conseguirla es muy difícil. Yo tenía arcilla, hermano. Sígueme. Espérate, tengo que sacar madera, algo voy a sacar, no tengo nada. Ámbar, conseguí ámbar. Ya, el ámbar es bueno. Sígueme, sígueme. Mira, acá hay una que de la arcilla. Chicos, la idea en realidad en este momento es poder centrarnos en conseguir una casa porque de lo contrario vamos a morir todo el rato y esa no es la idea. Necesitamos conseguir. No, escondernos en la montaña ahora. Espera un segundo, déjame sacar esta madera. Ya, cortes el árbol y madera. Y ahí viene un animal, viene un animal. ¿Lo viste correr? Sí, sí, sí. El rabi. Igual te da comida. Estos guapo ahí. Dos minutos más y muero. Sí, porque no te concentré en lo que tenés que concentrarte, a eso voy. Tenés que pensar en sobrevivir, no pensar en otra cosa. A ver, voy a hacerme acá el... la hoguera. Es la hoguera, lo estamos congelando. Yo tengo un pedazo de carne. ¡Ah! Puta. Ya. Pon el pedazo de carne. Sí, ya, tranquilo. Uno y uno. Tenemos que conseguir materiales, hacer algo productivo, la verdad. A ver, voy a hacer el martillo para empezar a hacer la casa, ya. Martillo de construcción. No, perdimos el metal, a ver. Yo puedo sacar, pero como te digo, tenemos que pensar en las hueás. Ya, un pedazo de carne para ti. Saca, saca, saca el pedazo de carne. Ya está. Ya, ok. Entonces, ahora hay que pensar. Mira, yo voy a sacar más metal, bueno, lo que sea. Ya, guarda tu home, guarda tu home aquí. Guarda el home. ¿Cómo lo guardo? Set, home. Y ponía al lado un número, tres. O sea, así no. Ya, uno. Set, home. Esperate. No home sets, sale. No se puede identificar. Set, home. Así, así, como lo puse en el chat. Pero pone ahí tres. Set, home, tres. Establecido, guard tres. Ya, ok. Toma, toma, toma. Te doy flechas. Ya, dame flechas. Te doy flechas. Escúchame. Uno se tiene que centrar en cazar, el otro se tiene que centrar, hueón, en sacar material. ¿Qué querís que haga yo? Es que la vas a cazar de todo, po. Ya, todos sacamos de todo, ya. Hueón, va a bajar, hueón, a conseguir las huevas. Mira, ven, para que se te pase el frío, ponte arriba la fogata. Se te va, se te va el frío y vamos a cazar. Yo no tengo frío, vao. Yo estoy listo. Ya, pa allá no te vay, po. Si, pa allá están los huevones. ¿Pa allá están? Sí, vos. Tú íbame ser papá, a ver, a ver, ¿me veís? Vete a la fogata. Sí, acá estoy. Ya, ven, la fermia este pa acá, pa el otro lado, pa este lado. Oh, me estoy quemando, me quemó la fogata. Sí, vos, pa que te salga ahí del frío. Sí, vos, pero me quemó, po, conchito, madre. O sea, te guira como uno de vida, una mierda. Eh, ya, yo voy a ir para este lado, hueón. Ya. ¿Está bien? Está, hueón. Hermia, todo lo que vos dais, hueón, por favor. Voy a intentar sacar lo mayor posible. Si me doy un hueón, me doy TP. O taxi home. Sí. Home. El home es más efectivo. Taxis home y listo, evitáis problemas. ¿Pero qué pongo? ¿Cómo me TP? Eh, para irte a tu casa hay que poner home trade. Ya, nada más. Slash home trade. Sí, eso. En vez de poner set home, por el home nomás. Sí, ya, ahí quiero tratar de conseguir toda la hueá posible, Julio. Ya, ahí estoy sacando, acá hay pobo de ganar comida. Mierda. Uh, le pegué un chucho de un animal y murió de una. Sí, pero yo no me voy a gastar la flecha en eso. No sé si puedo, hueón, matarlo. Oh, hueón, acá hay caliente de comida, hueón. No sé, oye, tengo un... este lleno de agua, hueón. Está bien, pero te digo, acá está lleno de comida, conseguí piel. Conseguí un bistec. Sí, ya tengo un bistec y creo que ahora tengo dos. No, no, uno solo. Bueno, tengo un bistec y tengo un bistec, tenemos comida. Entonces, conjuntemos geletes de materiales y nos vamos al home. Eso es lo que vamos a hacer. Pero si, oye, escucháis así como cuando recargan el este. Home. Eh, cuando escuchéis así como que recargan un arco a la primera. Sí. Estoy tratando de sacar todo lo mayor posible. Espérame, voy a cerrar todo. Lo voy a cerrar todo. Lo voy a cerrar a la puerta. Ahora sí. le estoy haciendo de día ya. Sí. Tranquilo, esa hígula. Ok, ahora, mira, ahora como estamos, vamos bien. Está bien, pero hay que concentrarse, como te digo, en una cosa. Tú querías enfrentarte a hueones que tienen ya una establecidas, están establecidas me entendí, entonces no va a sacar nada es que cuando yo jugué en el server, mate a dos huevos nacidos, osea mate a dos huevos nacidos está bien, pero ahora estamos jugando en una hueva original, entonces no es lo mismo hermano sino que el ariel hueven piensa que va a matar a un hueven gigante de 10 metros de hueven siendo hueven un enano, recién nacido que yo soy el elegido no, el elegido de que? de la pichula estoy al lado de la carretera contigo de ahí hay que tener cuidado, que van todos los huevos para allá ahí veo un huevo, veo un huevo a lo lejos hazte home, hazte home, o alejate no de alejar y si veía que te estaba disparando, corre y te escondí en un lado y te decía home al tiro pero es chico el mapa? no, es mutante y porque todo el mundo está acá entonces huevo? porque acá es el sitio de respawn te respawnean todos los huevos, morís y respawneáis por aquí pero si ya te hay otro bioma ya difícil ver huevos pero los huevos están acá todos los huevos te farmean los matáis y tenéis que ir farmeo gratis, ¿sabes? si po, pero también tenéis que pensar en construir huevos no solamente en matar si tenéis que construir acá tenéis que escondido en un lado escondido muy escondido no, aquí no vale la pena construir no, pues yo te digo para ahora, para subir mientras, ya después nos vamos a otro bioma o sea, aquí lo que veo es que lo único que hay que construir es para sentarte un poquito pero no gastarte todo el material la hueva es irse más lejos no más en el pirata no hay tanto material po, eh hay puro, o sea, como un árbol y respawnean como cada 10 minutos acá no, hay material todo el rato es diferente po, po bueno aparte, bueno, la diferencia chicos es que estuvimos probando el pirata no, no grabamos nada porque estábamos probando si nos gustaba el juego en sí pero decidimos comprar el juego original definitivamente como siempre y ahora no hay lag no, ¿verdad? hay juegos tranquilamente en el pasado había demasiado lado donde se caminaba y así no está tan caro ahora el juego está en oferta y la verdad que vale mucho la pena tengo 82 de madera, bueno tengo 127 y tengo... piedra y esas huevas ahora podríamos hacer una casa decente puta, he encontrado, ¿sabes lo que he encontrado? he encontrado naranjas, bueno cómetelas, por cada vez que veis una cosa de las comillas si, eso es lo que estoy haciendo desfarmeemos todo lo posible yo dije, hubo cuatro tipos y eran venados mátalos me cagué entero si, pero igual tenés que matarlos mátalos si, también hay que sacarle la piel para hacer la mochila por eso te digo, saca la hueva yo tengo igual piel, creo que yo tengo cuatro y ahí mataste una mochila, yo tengo 16 y cuanta carne tenis una y tenis, he matado tantas huevas y tenis una he farmeado piedra, piedra, piedra no te comentaron, estoy tratando de cazar la carne porque... a mi me han soltado solamente piel he matado unos cuantos venados piel bella no me alcanza para poner un... tengo que botar alguna huevada y no quiero botar nada porque toca que tengo misiles tengo piel, piel, piel más piel huevon pero... pero nada de comida nada de comida huevon como va a ser posible huevon matar cuatro venados huevon es algo raro a mi me sueltan todo el raro cuando tengo un mercario ¿carne? invencivo pero... bueno yo tengo una carne eeeeeeeeeemmm... 24, tengo 24 besos no, güey, me asustó escúchame y el vistelo ¿se puede poner arriba de otro vistelo? no eso es lo malo huevon es agua dejo el pico si, bueno no es lo peor no es la cuestión Bueno, ahí tengo dos bistecs Ya puta, no sé, hagamos algo con lo que tenemos Porque la verdad que igual ya tenemos bastante bueno, ¿no? Yo tengo piedra 24 Hierro tengo 12 Cortezas tengo 13 Carbon 9 Caliza 13 Alcilla 3 Tengo igual Y 93 de madera Ya mira, y si no podemos hacer la casa de cemento lo hacemos de madera Da lo mismo, partemos con la casa de madera Si no, no vencís tanto Está bien, pero escúchame Darío Nuevamente te voy a dar el sermón Este no va a ser nuestro sitio final ¿O sí? No Entonces da lo mismo, si es para armarte Ya voy a Para armar la última piedra ahí Hacete un jabalí Mátalo Mátalo Y yo me te pegué y lo matáis tú y lo sacáis la carne Ya, ¿dónde está ahí? Slash T-P-A-C-R A ver, Slash T-P-R-A-C-R Yo lo voy a matar, dale, voy a darle gestos para tú le recoger la carne Acá hay una fogata Tengo dos pedazos de carne Uh, me está matando La verga, weón Hace mierda, jabalí Casi me mató Ya recoge todo lo que tiro porque yo no tengo espacio Yo tampoco tengo espacio, weón Acabo una fogata No, no, pero no acabo, en la casa Pero weón, si no tengo espacio, hermano Tengo cuatro semillas de naranja Bota esa weá Si quieren para la comida, weón Mejor la carne, weón Pero la diferencia es que las semillas las puedes volver a crecer de nuevo Gracias animal La gracias animal, no, bótala nomás Vistec nomás Ya, yo me voy a hacer home, weón Vistec dos, weón Tengo tres Vistec crudo Ya, ok, filo Home Slash, home, tres En 15 segundos voy a Ves que a la lanza, weón ¿Dónde está? Aquí Ya, ya la agarré Me equivoqué Culiado, loco Ya, ya chicos Ya estamos con el tiempo del día de hoy Así que nada, ya saben Suscríbanse al canal a la carrera Dejen like a un video Comenten bajo el Saben que bajo el banner Que dice unete al equipo Le hacen click Y se van a ir directamente a TGN Desde ahí, chicos Pueden unirse al equipo Le mandan un correo O los comunican Vía la página Se comunican con ellos Vía la página Y esperen su respuesta Si fuera positivo Ya saben Le dan el contrato No olviden de medita venta A su evidencia De que realmente Es lo que ustedes quieren Y eso chicos Los veo en un próximo episodio Con Aurel aquí en Juro Wow, cuídense ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.